Música Integrantes de la plataforma Multiactor del Café de Cajamarca visitaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Jaén con el objetivo de crear políticas de desarrollo para el sector café talero y agrupar a los productores de café en la región. La plataforma Multiactor del Café es un espacio de articulación pública-privada para desarrollar y aportar al sector café de la región Cajamarca. Entonces agrupamos a 19 actores actualmente, todos ligados a la cadena de valor del café y que buscamos unir esfuerzos, generar agendas comunes a fin de solucionar los problemas un poco más álgidos o de aportar a solucionar estos problemas. Hemos tenido esa visita con la intención de formalizar, establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de fortalecimiento de capacidades, desarrollo de investigación y eventos que conlleven a la mejora del sistema productivo del café en esta parte de la región de Cajamarca. En reunión con el ingeniero Polito Guayama Sopla, director del Instituto de Investigación Cooperativo de Café y Cacao de nuestra institución, los representantes de la plataforma manifestaron su interés en trabajar con la UNJ para desarrollar proyectos de investigación relacionados al mejoramiento del cultivo y producción de café. La universidad, por ser una entidad académica, su incorporación a esta plataforma regional creo que va a ser de suma importancia porque mediante ello se va a canalizar todo el tema de las actividades académicas, del fortalecimiento de capacidades, de la generación de investigación, ya que nuestra universidad cuenta con equipos de alta gama que podrían servir para el análisis y trabajo en campo de los productores de este rubro del café, que lo requieren bastante. Nosotros somos un grupo que estamos justamente tratando de articular a las diferentes instituciones que tienen que ver justamente con el quehacer en el cultivo del café y consideramos que dentro de ello la participación de una institución tan prestigiosa ya en esta zona del norte de nuestra región es importante para justamente articular algunas actividades de investigación y también que están orientados a sus diferentes institutos de desarrollo en cultivos que tienen acá en la zona. Además, los socios de la plataforma multiactor del café y el representante del CENASA realizaron un recorrido a los laboratorios de la UNJ, donde se les mostró el equipamiento de alta gama y las potencialidades con las que cuentan los laboratorios y centros de investigación, como el centro de análisis espectrofotométrico, la planta de tratamiento de agua y otros. Nos hemos quedado sorprendidos un poco por la magnitud y por el nivel de equipo que tienen y de instrumentos para la medición. Realmente creo que tienen mucha fortaleza, mucha capacidad y esperamos que este trabajo articulado podamos desarrollarlo a fin de que estos laboratorios puedan servir para el desarrollo del sector café y de todas las demás actividades. Realmente creo que tienen mucha la capacidad, no hay que envidiar a otras zonas. Hemos tenido la posibilidad de visitar su laboratorio que tiene que ver con el tema específicamente de suelos. Vemos que es un laboratorio bastante moderno, comparándolo con otros, como en el caso de universidades e institutos que hay en el país. Y tenemos bastante interés en poder también apoyar a la universidad, ya que hay mucha demanda acá en la zona con respecto a lo que se refiere a análisis de suelo, análisis de caracterización, análisis en lo que son algunos fertilizantes. Y creemos que esto va a ser un apoyo bastante, bastante importante al agricultor, no solamente cafetalero, sino también al cacautero y arrocero de la zona. Gracias a los trabajos de investigación e innovación, laboratorios y equipos de alta tecnología, la Universidad Nacional de Jaén viene desarrollando proyectos de impacto social y económico junto al sector público y privado. Estas alianzas permiten que los docentes y estudiantes puedan desarrollar sus investigaciones, así como también pongan en práctica lo aprendido en aulas y adquirir nuevas experiencias en el desarrollo de productos. Gracias.